Sí, me pasó eso, me denunció, luego más tarde me escribió una señora al WhatsApp que me decía que era la secretaria personal de Josep María Bartomeu, que le gustaría hablar conmigo. La verdad es que no le contesté porque dije, bueno, me hice el duro, ¿no? Dije, pues ahora no te contesto. Tú me has denunciado, pues me hago el duro. No le contesté, pero luego sí que me vino mi agencia y me dijo, oye, que nos ha vuelto a llamar esta mujer, que Josep María quiere hablar contigo. Y le dije, pues mira, vamos a quedar a desayunar, pero al lado de mi casa, que venga él.